Señor nuestro Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, escondido en el augusto sacramento de la Eucharistía, os amo y adoro con todo el corazón y el profundo respeto que la fe me pida. Os amo y adoro con toda mi fuerza, porque llegada vuestra hora, os disteis en la celebración que rememoramos cada vez que acudimos a vuestra Sagrada Decía. ¿Estáis aquí, Señor? Venid, ángeles del cielo, y formad la corte de vuestro reino. Amadísimo Jesús, verdadera luz de nuestros ojos, verdadero gozo de nuestro existir, haced que os ame ahora y siempre, que os desea amar con toda mi alma y toda mi fuerza. Cumplí, oh Jesús, los designios para los que vinisteis desde el sublime trono de vuestra gloria a esta mansión terreno. Dame los tesoros y las gracias que trajisteis. Virgen Santísima, bienaventurados del cielo, rogadle a él, para que cuando llegue mi hora suprema pueda ir con vosotros a exaltar su presencia en el paraíso. Santísimo Sacramento de la Andal, en este mi pregó, no quisiera extrañarte, ni estar lejos de mí, ni el soñar con no tenerte en mis palabras. Quisiera estar al lado con cadenas de amor de clavones de foca, de no poder estar sin ti, con la venia divina y celestial majestad. Hoy vengo renovado de unción y como niño de enfermo, porque llego a esta parroquia de San José Obrero lleno de nuevas sensaciones, emociones y sentimientos. Ojalá la frase, más de lo mismo, solo quede en una frase ya hecha. Los versos y las rosas manados de la curiosidad de este cofrade nunca han rebasado las fronteras de este pueblo, aunque a Dios gracia son ya varios los ángeles a los que es ilimitado a ocupar. Y como si de campanario se tratase, he intentado proclamar asomado en ello, con mi camisa blanca, esa que va del mismo color que mi voluntad, mensajes llenos de árdica devoción, con el único interés de engrandecer nuestras tradiciones, las que nacieron del olivo y la palma, del barro y la madera, del cual alquilir de la rosa, del jardín de la muralla y de la primavera. Como dirían chandistas, bulares y poetas, nunca al alba, el terno se ciñó tanto a mi pecho. En esta chicota de la coine mecho, se tiene que acompasar y engalanar al son de hablar y pregonar, de ti Jesús sacramentado. Dicen los salmos, que sabes cuando me levanto o me siento, que conoces mis caminos, incluso que tiene contado cada uno de mis cabellos, quizás eso sea simplemente porque yo te sienta padre y tú a mí. Fue un día del mes de Rosario, cuando por invitación de esta querida hermandad, me enredé un tinta y papel para reflejar mis pasiones a Cristo vivo en la Eucaristía. Pero, ¿cómo hacerlo? Si cuando hablamos los dos, siempre lo hacemos desde los silencios. Te pedí ayuda. Ayúdame a ponerle palabra al silencio, a la sonrisa, al amor, a la inocencia de mí, al dolor del anciano, a la libertad, a la vida, a la expresión, al perdón, a tu campo, a tus aguas, a tus nubes, a tu cielo y a todas las criaturas del universo. Por ser osado, hasta llamé a tu puerta y le quise poner palabra a tu voz. El jazmín perfuma diciendo, alabado sea mi señor, la rosa codicia aromatizar la peana de su salvador. El romero, rociero y marismeño se entrega a su Redentor y todo, todo por amor. Por amor, entre carriles se baja la mañana desde las extrañas de esta tierra al excavado en luciano por un patio que debe caminar y dejarse los caminos de su corazón. A doblar la esquina, su mundo se va, para creerse sus redes y aprecerse su espíritu, y cambie su ingenio, trabajador y sincero. Alabar la amor. Aquí en estos cuatro benditos muros, donde hace años hallé mi cobijo y mi casa para hablar de amor, aquí donde lo encontré, aquí donde entre los entrepaños de la juventud, en ese cuarto banco, un jugueteo de sonrisa desbordaba la simplicidad que es el amor de los cielos que camina sobre la tempestad. Amor que a veces confundimos con fantasmas. No tengáis miedo, Él nos mira y nos da la paz. Celebremos que es el buen pastor que nos curó. Levántate, anda y vete a tu casa, dijo nuestro Señor. Amor inmenso que al ciego se acercó, tócanos con tus manos, poniendo saliva en nuestros ojos, vemos a los hombres como andan y a las aves volar. Es el manjar regalado de este suelo terrenal. Mi Dios quiso que el muerto saliera atado de pies y manos, les digo, desatarle y dejarla andar. Sus ojos me miran, sus labios nos dicen, ¿por qué estáis llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme. Tras su aliento, la niña se levantó y se puso a caminar. Dios eterno e inmortal, alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Es el manjar regalado de este suelo terrenal. es Jesús sacramentado, Dios eterno y Dios inmortal. Querida Junta de Gobierno y hermanos de esta hermandad de San José Obrero de mi pueblo, tengo la inmensa fortuna desde hace 25 años continuado de formar parte de la Junta de Gobierno de la hermandad sacramental de los sagrados corazones de esta villa, habiendo pasado por diversos cargos de su Junta de Gobierno. La similitud entre nuestras dos hermandades es más que tremenda en cuanto a su titular el potencial humano. Entiendo de primera mano vuestras inquietudes, vuestro sufrimiento y vuestras intenciones en el día a día de la hermandad y su gestión. Vivimos momentos en el momento de convulsión económica y social, las hermandades, al igual que las familias, las más humildes son las que más están sufriendo en el desempeño de sus acciones. Os he hablado de inquietudes y sufrimiento. En este espacio deseo transmitir eso que llamo el santo orgullo de pertenecer a una corporación sacramental pura. Oficiales de esta hermandad que con tanto esfuerzo la dificultad la convertís en el mero ante Jesús sacramentado. Que nunca caigan vuestros brazos hacia abajo. Pensad que lejos de humanos brillos y lujos en vuestros diarios de velos encontraréis la verdadera grandeza que quiere, desea y necesita nuestro Señor de nosotros. Y es que Dios no mide las ofrendas en los estrenos o en el cuanto sino por el corazón del que se esfuerza en su nombre. Tiene que quedar claro que el que hace ofrendas para el asombro de los hombres ya tiene su pago. El asombro de los hombres. Querida Junta de Gobierno Dios ve en vuestra voluntad y os paga con el amor de su corazón. Pretendo en este lugar del pregón herdaros las gracias y el ánimo en nombre de todos los que estamos aquí presentes para que a pesar de las dificultades sigáis trabajando para la mayor gloria de Jesús sagramentado y de la inmaculada concesión con el entusiasmo cariño y sacrificio con el que lo estáis haciendo. Decía Santa Teresa Véngale Véngale desamparos cruce desgracia siendo Dios tu tesoro nada te falta id pues vienes del mundo id dicha par aunque todo lo pierda solo Dios basta. El pregonero se antoja recurrir a un 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 y es que pregonar sobre la Eucaristía ineludiblemente es confereciar de la caridad el perdón la penitencia la parroquia y su hermandad esta bendita parroquia que suntuosamente mete al levantar el telón del gran teatro que conforma la primavera en este barrio de mi pueblo apostado en lo harto de su omega y en este libreto escrito con tintas de amor y de fe deseo entablar conversación contigo y es que donde algunos solo ven muros y tapias el pregonero se encapricha en ver corazón y voluntad y es por eso podría hablar de tu cal del albero de tu sarco o del vuelo de tus campanas pero dejando atrás muletillas y apoyos literarios para hablar de ti de tus campanas de tus campanas